Una verdadera joya la que logró la maestra Carolina Bauer Arenas a través de sus investigaciones y compilaciones y así formar este libro llamado México a través de sus hombres y banderas un libro extraordinario que todo mexicano debe tener en su casa porque compila, ya decía yo, la historia de México a través de sus banderas una investigación impresionante que nos lleva de la mano a través de nuestra historia esto inicia incluso desde la época prehispánica y después llegando al virreinato como introducción a esta primera sección viene un corto ensayo de Salvador Mateos Higuera que en sus primeros párrafos nos dice La insignia comúnmente conocida como bandera era usual entre los pueblos remotos de México aunque con finalidades y características diversas las había con tela, papel y plumas y con habilidad manual y gusto artístico En la bandera según el concepto actual está comprendida la idea de la nacionalidad es un símbolo que personifica al estado esto en primer término y en segundo es una divisa que especifica determinadas corporaciones, rangos o ideas El primer concepto es casi seguro que no existiera entre los antiguos pobladores de México no se conserva que recordemos pieza arqueológica que manifieste lo contrario Una introducción que nos deja claro como se empezó a manejar el concepto de bandera en los pueblos prehispánicos y así, si te vas adelante viene una serie de banderas o serie de símbolos que se utilizaban en la época prehispánica con cada uno de los personajes o dioses de aquellas épocas y así, poco a poco conforme vayas pasando las páginas irás recorriendo la historia de México con estos símbolos y también con personajes importantes Ya decía yo, la primera parte no solamente es la época prehispánica sino también la colonia la época del virreinato, por supuesto comprendiendo la conquista cómo fue cambiando la mentalidad y la personalidad del mexicano todo esto dicho a través de estos símbolos que representan las banderas Por cierto que en esta primera parte lo que les recomiendo ampliamente es algo que se llama Ensayo sobre Heráldica Mexicana escrito por Leopoldo Martínez Cocío que además tiene un texto escrito por Bernal Díaz del Castillo Es interesantísima esta parte porque nos habla de la simbología que se ha ido incluyendo en banderas y escudos mexicanos elementos humanos, templos, plantas y animales ciudades y signos de soberanía entre otras cosas Está la mar de interesante esta parte Ya decía yo, es una pequeña sección de la primera parte del libro La segunda parte va del virreinato a la independencia o sea, desde el inicio en 1810 hasta 1821 porque de hecho el tercer capítulo inicia con el imperio de Don Agustín de Iturbide y llega hasta la república Aquí en el capítulo 3 vienen una serie de secciones que son obligadas para todos los mexicanos Tenemos que leer estas partes porque inician con el legendario abrazo de Akatempan pero además otra cosa que les recomiendo muchísimo es algo que se llama manifiesto de Iturbide en Iguala y no es otra cosa que las palabras de Iturbide para consumar la independencia Un manifiesto que contiene 23 puntos y después una serie de notas del propio Iturbide Quiero insistir, todo esto relacionado a símbolos y banderas Claro que viene la famosa bandera de las tres garantías del ejército trigarante Y así, si te vas capítulo por capítulo verás como la profesora Power divide la historia de México La República Federal Banderas separatistas y filibusteras Banderas y hombres de la reforma Gobiernos paralelos de Juárez y Maximiliano Por supuesto, un capítulo dedicado a la revolución de 1910 Después viene la Marina de Guerra Nacional y finalmente la reconstrucción nacional de 1920 a 1955 Hasta ahí llega la historia de este libro o sea, a mediados del siglo XX pero que esto no te desanime porque todo lo anterior está muy bien documentado muy bien estudiado y además, algo que es impresionante de este libro son las ilustraciones no solamente de las banderas sino algunas otras fotos y dibujos que tienen que ver con cada parte de la historia que nos cuenta la profesora Power y sus colaboradores México a través de sus hombres y banderas de Carolina Power Arenas un libro publicado por Plaza y Valdés Esto fue en el 2010 La primera edición fue en septiembre del 2010 No te la puedes perder Es un libro que vale la pena leer y tener en casa para cualquier momento incluso hasta para discusiones históricas Ahí vienen muchos datos Y en la sección Palabras, Palabras Fíjense que los otros días leía algo en Twitter sobre una oración en la cual estaba incluida la palabra Hacían Así como la ven escrita Hacían Entonces, varias respuestas hubo a esta persona criticándole por su falta de ortografía Hubo incluso quien afirmó que esa palabra no existe Evidentemente, quien criticó a esta persona afirmando que era un error ortográfico creía que se refería al verbo hacer O sea, así Hacían Pero no Hacían con S Así como lo ven escrito A S I A N Y la I con tilde Viene del verbo asir que significa tomar o agarrar a alguien o algo especialmente con las manos Hacían es el verbo asir conjugado en pretérito imperfecto en segunda o tercera persona del plural Dos ejemplos de esto Mientras ustedes se hacían de la cornisa debajo había un colchón Sucedía cuando ellos hacían las maletas Es cierto que el uso de esta palabra en cualquiera de sus formas es poco común Sin embargo, hay que conocerla para no entrar en este tipo de discusiones y saber que sí existe esta palabra Te pido que te suscribas al canal que comentes sobre el libro recomendado hoy o sobre la sección Palabras, Palabras y que recomiendes este canal Yo soy El Dragón Literario Muchas gracias